... ... ... ... ... ... ... ... No me voy a ver. No, 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 no. No te muevas, no te muevas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Es la primera vez que llegan o no? ¿A los cuartos? No, ya, ya, siempre hemos luchado las semifinales. Ah, ya, ya, ya. Siempre, siempre. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Cómo estás? Ya. ¿Ya han sido campeones ya? Sí, ya hemos sido campeones ya. Más bien, vamos a ser por la segunda vez. ¿A quién va a ser? ¿A quién va a ser? ¿O en Arria, Perú? En Arria, Perú. En Arria, Perú. Aquí es el primer año que vamos a campeonar. Perfecto, entonces, seguimos haciendo. Profe, ¿cómo estás? Bien, bueno, contento por el equipo que todos hemos dado, iguales, pero a la final es el que gana es el equipo, ¿no? Claro. Y contento. Bastante humilde Marical, ¿no? Bastante, venimos de menos a más. ¿Tiene un buen suplente usted, profe? Sí. Ah, hasta ahí te sigue calentando, ¿eh? Contento por el fiu. Marical siempre ha sido un buen elemento por cualquier equipo y felicidad por los muchachos que han ganado. Listo, listo. A ver, profe, ¿cómo estás? Imagino que contento por haber logrado este avance, ¿no? En este torneo. Bueno, este equipo siempre ha sido uno de los favoritos y ojalá que este año sea lo que estamos pensando y gracias por la entrevista, ¿no? Gracias. Listo, gracias. ¿Se va para campeón o no? Por ley, nos vamos por campeón. Posiblemente este año ya seamos campeón. ¿De nuevo? De nuevo, de nuevo. Gracias. Bueno, profe, ¿cómo estás? Primera vez participando en este equipo y contento porque todos los jugadores andan hasta el último. Bueno, ahora acabamos de San Puzo, pero estamos a la gente para la final. Eso es lo bueno, lo bueno que todo el equipo se ha... Sí, es muy bueno, muy bueno. Ha dado lo mejor, ¿no? Primera vez que ven estos sitios y es muy bonito. Muy bonito. Muy bonito, desde lejos, en el tren. ¿Cómo estás? El partido era para cualquiera, porque en penales, ¿no? No hay definición, pero la suerte no se ha acompañado. ¿Eso es lo bueno, no? Claro. En los penales. Sí. Listo, profe. ¿Cómo estás, profe? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Contento por los compañeros que se sacaron el H en la cancha. Y, francamente, los penales son para cualquier intrusión. A nosotros nos dieron la facilidad de pasar. ¿Vas para campeón, Maricán, entonces? Sí, creo que sí. Así que sí, vamos para campeón. Profe, ¿qué tal? Ya con usted cerramos la entrevista, profe. Acá no me acabamos. Ahí termina. Llegamos al final. Ya somos campeones. El año pasado salimos campeones. Y esta vez también vamos a salir campeones. Estoy confiado que los muchachos están bien preparados. ¿Están bien? Sí. Listo, profe. Muy amable. Gracias. Seguimos. Acá estamos con el capitán. No, ya se cierra, se cierra. ¿Qué dice? ¿Cerramos la entrevista o seguimos con la entrevista? Se cierra, ya se cierra. Gracias, profe. No va a salir, no va a salir. ¿Qué tal, Carlito? Un gusto verlos acá, ustedes como siempre, apoyando al deporte amateur. Claro, claro. Y imagino que pasar en este partido era importante, ¿no? Porque se le gana a un buen equipo, a un equipo con bastante tradición aquí en Barrio Pepe, en estos campeonatos. Sí, tiene equipo que tiene experiencia, sobre todo en este tipo de terreno. Claro. Es un poquito complicado jugar acá. Pero, ¿para qué? Nuestros compañeros también estuvieron igual, igual, parejos, ¿no? Así es. Y al final, tú sabes que los penales siempre es para cualquiera. Tuvimos la suerte de anotar y ahí estamos avanzando. El domingo es... Sí, está concentrado, muchachos. Sí, ya el día viernes además ya lo vamos a concentrar. No, 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 no. Gracias.